Hola, soy Aidan Scott y hoy les traigo el video de cómo abrir dos ventanas al mismo tiempo. Esto puede servir para aplicaciones o para programas que no nos dejan abrir dos ventanas en el mismo tiempo. Bueno, comencemos. Vamos a abrir el programa, que se lo voy a dejar en descripción, si lo necesitas. Abrimos el programa, vamos a propiedades, vamos a configuraciones, le damos la opción de ahí, le damos a aceptar, cerramos la ventana. Vamos a buscar el juego, que en este caso es la Wimby, el juego originalmente polaco, con más de 250 usuarios. Un juego online que, sin el programa ese, nos lo deja abrir más de dos ventanas de vez. Bueno, borramos los mapas, abrimos el juego como administradores, como las redes sociales, y abrimos el juego, ya abrimos una ventana. Vamos a ingresar en el juego, la primera ventana, la ventana de la derecha. Ingresamos, abrimos la cuenta, y vamos a probar la otra ventana de la izquierda, a ver si funciona. Abrimos los datos. Y a ver si ingresamos en tiempo real, a las dos cuentas. A ver la cuenta, abierta en dos partes. Y bueno, ahí vemos que le hemos logrado lo que queríamos. Abriar dos ventanas al mismo tiempo, en un juego que no te dejaba abrir la ventana sin el programa. El juego de Wimby es un juego online, que ocida en tiempo real. Es basado en los personajes de Naruto. Contará Naruto, Sasuke, Itachi, Akashi, Sakura, Hinata, Neishi, Hinata, Echimaru, Yamato, entre otros. Bueno, eso es para darles una información más o menos después. Y vemos que estamos entrenando con ninguno del jugador, y el otro con el otro. Espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, haz clic en me gusta, si te gustó el video. Y no olviden suscribirte, eso nos ayudaría. Espero que este video haya sido de todo grado. Y si sentís que nos faltó decir algo en este video, Y escribidlo con un comentario, abajo de la descripción. Bueno, bye bye, se despide Aidan Scott. ¡Suscríbete al canal!